Lindel Audio Channel X es un plugin que estoy segurísimo que te va a encantar y me gustaría que lo tuvieras completamente gratis lamentablemente no es gratis para todos pero quédate en este video porque a lo mejor tú te lo puedes llevar gratis antes de continuar regálame tu comentario aquí abajito un te amo, un te odio, carita feliz, carita triste, lo que gustes comentar ayudas a que este canal siga creciendo no te olvides, tienes que estar suscrito a este canal y darle esa campanita para que no te pierdas todas estas notificaciones del mejor contenido de audio y producción musical así que vámonos al video se trata del Lindel Channel X el cual se trata de un Channel Strip que lo vas a poder utilizar todo en uno por medio de módulos como por medio de módulos te incluye un preamplificador una sección de un compresor y también una sección de un ecualizador está bastante chido este plugin, está muy cómodo de utilizar y aparte muchas veces estos plugins ya vienen sueltos de hecho no sé si te acuerdas pero hace un tiempo, yo creo que unos 2 o 3 meses hubo una venta de locura, de hecho hice un live de que PluginAlliant se volvió loco y que estaba regalando todos sus plugins muchos de ustedes se pusieron a las vivas y aprovecharon todas estas ofertas en esta oferta muchos agarraron los Lindel que les hacían falta otras personas compraron y han habido muchas ventas tal vez de Black Friday y tal vez de 4 de Julio vienen ventas y van a venir muchas ventas en donde vas a poder adquirir estos módulos porque estos módulos vienen normalmente separados y de hecho aquí te puedes dar cuenta que tengo aquí plugins de PluginAlliant Lindel Audio, tengo el 6X500 que es este que está aquí después tengo el 7X500, aquí lo tenemos después aquí al final tenemos el PEX500 entonces yo ya tenía estos 3 plugins y por eso desde el inicio te dije que Lindel Channel X va a estar completamente gratis pero solamente para unas personas, no para todos para los que hayan aprovechado las ofertas y hayan adquirido estos 3 plugins por separado, el 6X500, el 7X500 y el PEX500 si tú tienes esos 3 plugins, tú eres una persona que se va a llevar este completamente gratis porque ya te lo incluyen y aparte está bien padre porque ya está muy cómodo todo en uno vas a reducir muchos CPU y está muchísimo más cómodo de utilizarlo de esta manera aquí tú puedes estar moviendo como quieres que se vayan acomodando a veces queremos la compresión antes que la ecualización aquí como está o a veces queremos la compresión después entonces aquí por medio de las flechitas los puedes ir cambiando es como una actualización de GY y nos van a regalar una licencia de NFR o sea que no lo vas a poder revender que solamente va a ser tuya entonces yo ahorita lo estuve escuchando en una batería y me gustó mucho la manera en la que funciona ahorita lo voy a poner play, vamos a ver cómo va a funcionar porque yo aquí tengo la batería y date cuenta cómo ya está funcionando aquí el compresor está funcionando aquí nuestro planificador aquí tenemos un high pass filter por si lo quieres meter es mucho más sencillo de entenderle un channel strip así si tienes todo a la vista y también mucho más sencillo de tener todas las herramientas como de repente quieres un filtro pero ya aplicaste el filtro y ahora quieres darle un boost entonces está bien sencillo si lo vemos por secciones esta primer sección de aquí es nuestro planificador en donde aquí le damos ganancia y está activada la opción de link para que aproveches y para que se compense automáticamente tú le subes a la ganancia y se baja el output automáticamente pero si tú no quieres que esté ahí ese link solamente le das clic aquí y ya puedes mover independiente tu ganancia de tu salida al final ya que lo hayas puesto como quieres le puedes volver a activar el link y cada cambio que hagas se va a ajustar automáticamente eso me gusta también aquí tienes un boost para frecuencias agudas aquí un boost para frecuencias graves aquí obviamente para seleccionar que rango de frecuencias aquí tienes de 6, de 10 o 16 kHz dentro de las frecuencias agudas y también le puedes dar un low boost de 30, de 60 o de 100 Hz bastante chido después aquí en la parte de la derecha tienes los filtros este low pass filter que va desde 20 hasta 20 kHz y aquí en la parte de abajo tenemos los decibeles por octava como quieres que esté esa caída tan empicada o que vaya subiendo poco a poco que vaya bajando más bien poco a poco entonces aquí va seleccionando de 1 a 1 también puedes activar y desactivar este filtro va a ser lo mismo prácticamente para el high pass filter aquí 6, 12, 18, 24 o 36 dB por octava depende lo que busques si le estoy ahorita poniendo en una batería yo lo dejaría entre 18 o 12 tal vez si de plano tengo mucho low end que no necesito me voy al 24 para que el corte si sea un poquito más determinante aquí con este de slow boost le vas a ir cambiando y este puedes apagar y prender el filtro aquí en esta parte tenemos para prender para apagar el ecualizador aquí para cambiar la polaridad y agregarle el estilo analógico después nos vamos aquí de este lado donde viene nuestro compresor ya sabe los parámetros básicos y lo chido de esto es que está emulando un 1176 seguramente ya conoces ese tipo de compresor aquí tienes el input aquí tienes el output el release que como quieres que sea y aquí nos dan 3 opciones slow, medium o fast si quieres que esté funcionando de una manera muy rápida el ataque aquí te vas en la parte de hasta abajo si quieres que esté funcionando de una manera lenta el release por ejemplo ahorita lo estoy metiendo este plugin en un boost de batería entonces no quiero que entre tan rápido tampoco quiero que entre tan lento lo voy a dejar en medio y si aún así siento que está rápido porque este tipo de compresores suelen ser un poco rápidos voy a irme a slow pero ahorita lo vamos a ir checando mi release si quiero que sea un poquito lento ahí con la batería no quiero crear nada de pumping solamente quiero crear un poquito de glue entonces me voy a ir igual entre medium o slow ahorita vamos a ir checando aquí tienes la perilla del mix por si quieres hacer compresión paralela si quieres sumarlo con tu señal original o quieres dejarlo 100% compresión aquí en la parte de abajo tienes el radio por si quieres que sea de 4 quieres que sea más o menos como un 12 o si quieres que te esté funcionando casi como un limitador o más bien como un limitador entonces te vas hasta aquí arriba después aquí tienes un side chain por medio de un high pass filter y esto está chido activarlo normalmente si viene aquí abajo viene apagado pero normalmente lo ocupo mucho en baterías y más ahorita lo vamos a ocupar porque quiero que si se esté comprimiendo a veces mucho pero no quiero que me esté comprimiendo mis frecuencias bajas por ejemplo mi bombo no quiero que lo haga pequeño entonces con este side chain por medio de este high pass filter lo puedo ocupar para que me respete esas frecuencias ya sea de 100 o ya sea de 300 Hz entonces toda esta segunda sección se trata del compresor en donde también le puedes sumar de repente un ruidillo un poquito más analógico aquí puedes controlar esa relación entre tu canal izquierdo y canal derecho tu stereo link y aquí puedes moverle al ataque y al release continuo a ver si lo quieres apagar y escuchar los resultados también aquí puedes tiene su propio botón para hacerle bypass y aquí al final tenemos este ecualizador tipo pull tech en donde ya sabes tipo pull tech porque tiene la perilla de atenuación tiene la perilla de boost dentro de las frecuencias graves y las frecuencias agudas entonces aquí en la parte de abajo tenemos esta perilla que dice atenuación después esta que dice boost y este va a estar encargado de qué frecuencia va a estar haciendo ese boost y atenuación entonces tenemos 100 Hz 60 Hz y 30 Hz después tenemos este que es nuestro ancho de banda igualito que el pull tech para ver si lo quieres de plano muy pequeño ese corte o un poco más abierto yo te recomiendo utilizar cortes abiertos si no quieres una frecuencia en específico y después aquí viene para que le hagas un boost y una atenuación pero igual aquí como los pull tech este boost necesitas seleccionar una frecuencia para que veas cómo va a estar funcionando entonces aquí te da de 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 16 kHz para que le muevas a este boost y aquí a esta atenuación le puedes mover a una frecuencia diferente a la que seleccionamos aquí aquí te da una elección de 10, de 15 o de 20 kHz así de sencillo este plugin lo puedes usar en normal en estero como viene aquí abajo pero si y esto quiere decir que hacia abajo el lado izquierdo y el lado derecho viene idéntico lo que le hagas va a parecer exactamente lo mismo pero aquí nos da esta opción de utilizarlo mid side entonces vamos a empezarlo a utilizar aquí con esta batería lo voy a poner de ajustes de fábrica y así es como viene tal cual entonces vamos a ponerle play y vamos a empezar a escuchar qué es lo que puedo hacer con este plugin aquí lo voy a empezar a subir un poquito y es lo padre que te compensa automáticamente si ahí no le meto nada ahí date cuenta que está en cero mi ganancia vamos a escuchar y le vamos subiendo y date cuenta como ya entra ya entra nuestro preamplificador y se empieza a compensar el output eso me encantó es opción de plano una de mis favoritas después si le quieres hacer un boost desde ahí al bass por ejemplo aquí le puedes hacer sin problemas yo no se lo haría tanto a lo mejor le haría un poquito mejor más a los agudos y le seleccionaría una frecuencia de 16 entonces para darle un poquito más de definición ya cuando entran los platillos por ahí lo puedo dejar entonces si lo apagamos suena así si lo prendemos suena así bastante chido ahora si quieres agregar un filtro aquí lo puedes empezar a poner pero ya podemos perder el bombo ese es el miedo entonces lo podemos dejar como desde 20 aquí te dice la frecuencia en pequeño desde 20 y en los agudos hay que dejarlo así sin filtro si lo quieres apagar si lo quieres prender ahí vamos checando de hecho voy a manejar una caída de unos 24 ahorita bastante chido ahora vamos a empezarle a dar compresión a esto entonces le voy a meter aquí un poquito más de compresión vamos a controlar nuestra salida quiero que este ataque sea vamos a ponerlo mediano y vamos a poner que el release sea completamente lento entonces vamos a escucharle por ahí vamos compensando ahorita un poquito de lo que vayamos haciendo que no esté tan lento voy a ponerlo en mediano ahorita los dos y el radio está bien de 4 así lo voy a dejar tal cual no quiero que sea una compresión tan notoria pero sí que controle que podamos crear el mayor glue posible ahí en el sidechain para el high pass filter lo voy a dejar claro que si lo voy a ocupar lo voy a dejar en el 100 y escucha la diferencia vamos a hacer una compresión ahorita mucha compresión que saldría así y checa como el bombo lo está comprimiendo mucho y si le ponemos aquí el high pass filter ya el bombo no lo respeta el bombo está hasta enfrente quitamos el high pass filter lo comprime mucho entonces para eso nos va a servir voy a dejarlo en 100 voy a bajarle mi compresión como la tenía bastante bien aquí tenemos nuestro bypass de este compresor para estar viendo qué es lo que está haciendo no lo voy a hacer paralelo aquí está bien 100% wet bastante bien voy a subirle aquí a mi stereo link y voy a activar este ataque continuo aquí vamos a manejar un poquito los tiempos de compresión continua voy a ponerle aquí que tampoco esté tan rápido el reloj lo voy a dejar por ahí en medio esto lo puedes desactivar o lo puedes activar si quieres tener más control vamos a dejarlo ahorita por ahí y vamos a empezar aquí a ecualizar primero vamos a ver qué es lo que quiero si le quiero dar un boost aquí al bombo vamos a tener cuidado para no atascarnos de frecuencias graves para no batirnos por ahí pero por ahí me va gustando y lo chido de esto es que ahorita lo podemos empezar a hacer que todo esto se vaya enfocado al mid entonces aquí estoy en off vamos a dejar esto así en mid y vamos a hacer esta ecualización para que se quede así en mid entonces esto está padre porque ya en mid yo ya hice mi ecualización ya tengo todo bien ahora vámonos a side es importante que sepas que esta opción de mid side solo aplica para este ecualizador no vayas a creer que por ponerle mid vas a poder moverle a todo este plugin aunque hubiera estado bien chido que todo este plugin te respete eso para que puedas hacer tal vez una compresión diferente en tu mid que en tu side o hubiera estado más chido algo similar que se le pueda mover esta opción pero para todo el channel x pero bueno no se puede solamente hay que tener en cuenta eso para no confundirnos que esta opción solo aplica para el ecualizador entonces ya tenemos nuestra ecualización de nuestro mid vamos a la ecualización de nuestro side en donde a lo mejor le quiero hacer un poquito de atenuación ahora en las frecuencias graves ahora quiero un poquito de boost en las frecuencias agudas por ahí de vamos a ponerle un 10 y tal vez vamos a controlar un poquito aquí las frecuencias agudas vamos a controlar por ahí de 15 vamos a tratar de dejarlo por ahí por ahí me gusta entonces así suena si fuera mid side y así suena si fuera estéreo todo igual y esta chido pero si quisiera tener un poquito más de control en nuestro side bajándole haciéndole una pequeña atenuación en nuestro base y suena muy diferente escucha mid side estéreo depende que es lo que estés buscando voy a dejarlo mid side ahorita solamente con que dejes aquí un mid o con que dejes side ya se sabe que estás utilizando mid side y si quieres que se vea estéreo acuérdate te vas en off hasta arriba ahí están tus cambios que has hecho los dos van a estar funcionando al mismo tiempo y acuérdate que todo esto que le muevas aquí si le pones en mid solo va a estar funcionando de tu ecualizador no le vas a poder poner mid y aquí agregarle un low pass o algo así entonces ya estamos listos ahí vamos a escuchar que fue lo que pasó con este plugin ahí trae este plugin vamos a desactivarlo ahí no tiene plugin checa que chulada no tiene plugin con plugin punch vida a lo mejor estoy un poquito pasado ahí en mis graves pero ya sería cuestión como de comprimir a lo mejor hacer un poquito de compresión paralela entonces con plugin sin plugin aburrida la vida le metemos ahí bastante chido ¿no? me gustó es un plugin que sin duda voy a ocupar en mis baterías a partir de este momento ahora te quiero mostrar como lo vas a poder tener completamente gratuito si como ya te dije hace ratito eres un usuario de Lindel Audio de estos tres plugins pero también si tú no tienes estos tres plugins tienes uno o tienes dos ahorita te voy a pasar un tip para que te hagan un super descuentazo que lo vas a querer tenerlo luego entonces aquí está la página del plugin te lo voy a dejar aquí en la descripción aquí te dice todo lo que te incluye y aquí te dice que es más que un simple inmortal channel strip pero aquí también te dice que si tú tienes la licencia de uno de estos plugins te pueden dar un precio de descuento muy grande para hacer el upgrade date cuenta como aquí me dice que a mí me va a costar 99 dólares porque están suponiendo que yo ya tengo uno de estos plugins porque yo ya inicie sesión pero si inicias o si no inicia sesión simplemente te va a salir que su costo es de 149 dólares entonces primero asegúrate que tú tengas el PX500 o el 7X500 o el 6X500 que ya te he dado tips para tenerlos gratis aquí con Eddy productor musical aquí en la página de YouTube si tú fuiste esos que se pusieron vivos y adquirieron estos tres ahorita ya te salió gratis este canal pero si no si solamente tienes uno en lugar de 149 te va a salir solamente por 99 dólares aún así se me hace buen precio menos los 20 que siempre dan de cupón bueno que últimamente están dando de cupón tal vez lo puedes aprovechar para que te salga en 80 si no ponte listo trata de adquirir estos tres y te lo van a dar ahora cómo te lo van a dar si tienes estos tres y esta es una noticia que salió la semana pasada y tuve que esperar un poquito yo te quería hacer el video desde la semana pasada pero me quería esperar para ver los resultados ver cómo y mostrarte más bien cómo es que le hice para que tú lo puedas aplicar de la misma manera entonces simplemente mandé un ticket me fui aquí donde dice tu cuenta ya iniciando sesión aquí y aquí en mi cuenta me fui hasta abajo y le puse abrir un nuevo ticket de soporte técnico entonces ahí le di click y aquí es en donde ya llené toda la información con este mensaje que te voy a mostrar tal cual lo envié lo envié el 22 de junio y le puse así de sencillo hola yo tengo los tres plugins necesarios para tener la actualización gratuita de Lindel Channel X gracias por tu por tu ayuda esto es lo que les escribí tal cual y esperé fue lo único que tuve que esperar y ellos me respondieron hoy en la mañana por medio de email que ya estuvo resuelto todo este caso todo este ticket este problema entonces ahora igual aquí me aparecen mis tickets me aparece que ya ha sido agregado a mi cuenta que si tengo algún problema me comunique con ellos pero que simplemente me vaya al Installation Manager y ahí pueda actualizar o descargar este plugin entonces yo ya me fui al manager de licencias que tengo de Plugin Alliance o también te puedes ir directo a tu cuenta tus plugins y ahí lo descargas como descargas todo lo de Plugin Alliance bien sencillo pero es importante que hagas este ticket en donde tú pongas aquí tu sistema operativo tu DAW ahí llena lo más que se pueda aquí en Plugins pues chat trata de llenar ponle All My Plugins no sé llena lo que sea el chiste es que aquí en el mensaje y en el subject es en donde tienes que poner Lindel Channel X para que ellos sepan a qué se refiere y ellos obviamente se van a dar cuenta si en tu cuenta tú ya tienes estos tres plugins para que te lo den gratuito así fue de sencillo tenerlo ellos van a ver obviamente esto que tengas estos tres Lindel para que te lo puedan dar gratuito entonces esta es la recomendación que te doy para que lo puedas tener yo soy Eddy productor musical espero que lo puedas tener y me encantaría escuchar que ya lo tuviste y si no lo has tenido platícame cuál es el Channel Strip aquí por favor en los comentarios cuál es el Channel Strip que más te gusta utilizar ya sea en batería o en voces por favor déjame aquí abajo ya sea el SSL ya sea cualquiera de web ya sea el que sea hazme saber por favor aquí abajito en los comentarios nos vemos próximamente en otro video gracias por estar por quedarte hasta aquí no olvides suscribirte no olvides dejar tu campanita ahí para que no se te pasen todo este tipo de ofertas promociones tips y muchísimo contenido más así que nos vemos en otro video bye bye yo soy Edi Productor Musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis si te dedicas al audio o a la producción musical este es el canal que tienes que seguir sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte y te suscribete y te suscribete Gracias.